La Guardia Civil ha identificado a cuatro personas por un supuesto delito de conducción temeraria al circular a alta velocidad invadiendo el sentido contrario por los parajes de la Sierra de Cazorla y del Segura. La investigación se inició a comienzos del mes de junio cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de que algunos vehículos circulaban por varios municipios de la Sierra de Cazorla a alta velocidad invadiendo el sentido contrario y realizando maniobras de sobreviraje. Es por ello que se reforzó la presencia de efectivos policiales y se establecieron servicios específicos de vigilancia con vehículos camuflados. Asimismo se iniciaron diversas actuaciones encaminadas al rastreo de redes sociales ya que varios de estos vídeos habían sido subidos. Fruto de ello, la Guardia Civil identificó a cuatro personas de entre 19 a 27 años como supuestos autores de un delito de conducción temeraria por los parajes de la Sierra de Cazorla en Jaén y Sierra del Segura en Alicante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!